Porque están Neymar, Ronaldo en la estricta actualidad y después viene Leo que es el mejor jugador argentino en el mundo está tercero No, no, es que te voy a decir una cosa de loco A ver, ¿qué quiere decir? Hola, Kali, ¿qué quiere decir? El absurdo del día, negro bulo Igual, igual, ojo, ojo En este momento es el mejor del mundo En este momento es el mejor del mundo Ronaldo hace goles, infinidades Messi hace goles, infinidades ¿Ronaldo hace jugar al equipo? No ¿Messi hace jugar al equipo? Entonces ya tiene una diferencia como para hacer una comparación ¿Sabes cuál es la única diferencia? Lo único que le gana Cristiano Ronaldo a Messi Es el cabezazo Esa foto la pediste vos, ¿no? No, pero no la puede agarrar No la puede agarrar Lo único que le saca diferencia es en el cabezazo ¿Sabes qué hablaste después? ¿Hablaste del cabezazo? Yo no puedo creer Le pasa el trapo, pulga Yo te doy la plata ¿A quién compras? Para comprar a cualquiera de los dos Para tu equipo, ¿eh? ¿A quién compras? A Messi Ah, listo